... Estamos muy contentas, llegamos al final de un camino largo con la gente de la escuela, de la ESPA, donde estamos casi las dos Ahí nació a partir de un proyecto que se llamaba Buscándonos en la Tierra un trabajo que terminó llevándonos a San Javier, a San Juan de Lluela, a la Mata Negra y bueno, estas fotos y el libro son el producto de ese trabajo El libro se llama En las márgenes del Río Negro La vamos a presentar mañana en este espacio Nuestra idea no solo es presentar el libro con todas las personas que nosotros queremos sino que además al final del libro puedan disfrutar de esta muestra fotográfica que muestra un territorio que ya no existe y que muestra sobre todo que en el territorio en el que vivimos nosotras que es entre el Juncal y San Javier hay una historia muy larga y muy rica Una historia centenaria Sí, mucho más, tal vez A la que se refiere el libro son 100 años Sí, exactamente, eso les iba a decir Esta zona es muy antigua, de una vivencia muy antigua Nosotras solo hacemos un recorte de esa vivencia y los invitamos en realidad a poderlo ver a través de las imágenes y a poder compartir con parte de las personas con las que trabajamos para elaborar el libro que van a acompañarnos mañana 1850 es un periodo donde las comunicaciones con los referentes originarios los loncos, los caciques, cambia, se modifica sobre todo en un lugar tan antiguo como este por eso empezamos en esa fecha y terminamos en 1950 que es la época en la que se empieza a gestar el IDEBI que es el territorio que todos hoy conocemos ese territorio que no tiene agua surcándolo y estas personas que mañana van a estar con nosotros y muchos más que se volvieron a Viedma nos pudieron contar su historia de vida pintándonos este territorio lleno de agua que nosotros no conocíamos El sentido de este trabajo de investigación y de producción colectiva desde la escuela con los alumnos y productores y pobladores de la zona es divulgar, es mostrar, es que se conozca nosotras somos docentes entonces nos parece que la mejor herramienta para podernos apropiar, amar y permanecer en el territorio es conocer su historia ese es el sentido de este libro y ese es el sentido de esta muestra Y los invitamos a todos y a todas porque este libro va a ser de distribución gratuita así que los ejemplares que tenemos los vamos a compartir en escuelas y en bibliotecas la biblioteca de la legislatura es una de ellas así que los invitamos también a retomar esa usanza de ir a buscar el libro en la biblioteca y compartir las historias de todos nosotros Muchísimas gracias Gracias a ustedes